Hemos contactado a Melchor Sánchez Mendiola para hablar sobre educación abierta y a distancia. Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Hoy en Extramuros hablaremos sobre los 50 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Para desarrollar este tema nos acompaña el Dr. Melchor Sánchez Mendiola, Coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYET, de la UNAM. Bienvenido. Los saluda Claudia Forastieri. Antes de iniciar la charla con nuestro invitado, los invito a escuchar la siguiente cápsula con el tema general. 50 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. ¡Adelante! El Sistema de Universidad Abierta se concibió como parte integral del proyecto de reforma universitaria impulsada por el Dr. Pablo González Casanova a inicios de la década de los 70. Con este sistema se proporcionó el estudio independiente eliminando los obstáculos de horario, lugar, edad, trabajo, etc. Permitiendo a cualquier persona que cubriera los requisitos de ingreso acceder a un título universitario. Han pasado 50 años desde el inicio de operaciones de este sistema. ¿Cuáles han sido los beneficios? ¿Cómo es que sigue vigente? Iniciamos presentando a nuestro invitado. El Dr. Merchor Sánchez Mendiola es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Fellow en investigación clínica en el Laboratorio de Metabolismo y Nutrición Humana, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos. Maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Doctor en ciencias en educación en ciencias de la salud por la UNAM. Profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Postgrado, Facultad de Medicina de la UNAM, PRI-DD. Investigador nacional nivel 2. Profesor y tutor de la maestría en educación en ciencias de la salud, postgrado UNAM. Actualmente dirige la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, OAYED, de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos, capítulos del libro y libros en México y en el extranjero sobre educación médica, evaluación, evaluación educativa, informática biomédica y medicina basada en evidencias. Gracias por acompañarnos, doctor Sánchez Mendiola. Al contrario, es un placer, mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, un honor y un privilegio, Melchor, que nos acompañes en esta emisión de Extramuros. Han pasado por lo que vimos ya también y con temas muy, muy diversos, cincuenta años desde el inicio de operación de este sistema. Podríamos hablar tanto sobre lo que ha pasado de mil novecientos setenta y dos a este dos mil veintidós. Platícanos, Melchor, cómo y cuándo surge el SOAYED. Sí, como todas las cosas que aparentemente surgen en el escenario de nuestro país en una fecha, que en este caso fue el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta y dos, en el rectorado del doctor Pablo González Casanova en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto el doctor González Casanova, como seguramente han escuchado, este año cumplió cien años de edad. Surge como producto del contexto en el que se encontraba el país en ese momento, pero como suele ocurrir con estas creaciones tan o surgimientos tan importantes en la educación nacional, es el producto de la concatenación de circunstancias, ¿no? Una persona extraordinaria como el doctor González Casanova, en una universidad, pues, como todos sabemos, también extraordinaria como es la UNAM, crea este sistema inicialmente de universidad abierta. Entonces, fue producto de sus tiempos, abriendo espacios para personas que no podían entrar a la universidad en la formalidad de la modalidad escolarizada, con horarios, clases todo el día, etcétera, etcétera, pues, se abrió una beta muy importante para la sociedad mexicana. Claro. En cuanto a los objetivos del SOAYED y los medios y recursos que se emplearon al inicio de la operación de este sistema, ¿qué nos puedes decir, Melchor? Sí, bueno, yo creo que en términos de los recursos, afortunadamente el SOAYED ha tenido en este medio siglo todos los recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que los más importantes son el recurso humano, ¿no? El resultado de todos los éxitos que ha tenido el SOAYED a lo largo de estos años son producto del esfuerzo del cuerpo docente. Obviamente, dentro del contexto institucional en donde la universidad provee todas sus herramientas, ¿no? Las bibliotecas, los recursos, materiales instruccionales impresos, videograbados, que, bueno, ahorita los jóvenes que nos escuchan probablemente nunca hayan visto en su vida un videocassette, ahora que todo lo vemos en formato digital en streaming, ¿no? Pero en esa época, pues, los audiocassettes, antologías, libros de texto y todos estos recursos que en su momento eran parte de la educación abierta en sus inicios. Y el término de abierto se refiere a lo semipresencial, es decir, los estudiantes van a la universidad o vienen a la universidad en horarios fuera de los espacios laborales para poder tener reuniones con los docentes y poder avanzar en la adquisición del conocimiento, de habilidades, actitudes, etcétera, ¿no? Que puede ser entre semana o los sábados también. Claro, de hecho, así es como se concibió en sus orígenes. En cuanto a los recursos y tecnologías que se emplean actualmente, ¿podrías destacar cuáles son exactas y precisamente? Sí, bueno, pues, caray, ahorita en el año 2022, la Universidad Nacional tiene una enorme cantidad de recursos. Yo creo que tenemos una multitud de plataformas digitales para todas las actividades de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, como son las múltiples plataformas para interacciones sincrónicas, es decir, simultáneamente al mismo tiempo con los estudiantes y los docentes, y asincrónicas para la cuestión de diferentes horarios, cuando se explota una de las enormes ventajas de estas modalidades, que es que los estudiantes realicen las actividades en los espacios de tiempo en los que los pueden realizar, lo cual le añade una dimensión enorme en términos de flexibilidad a todo el proceso. Y además de ello, pues, tenemos, como comenté, de las plataformas se generan esto que llamamos las aulas virtuales o las aulas digitales que pueden ser, reitero, sincrónicas, como el uso de videoconferencias con las plataformas de Zoom, WebEx o Google Meet o Microsoft Teams, o las asincrónicas, como pueden ser Google Classroom y Moodle, y una serie de cursos masivos abiertos a distancia, tenemos también ambientes virtuales de idiomas, unidades temáticas para el aprendizaje, las llamadas guapas, repositorios múltiples de contenidos educativos digitales, videos educativos a través de Media Campus, en donde existe una gran cantidad de material muy rico elaborado por los docentes institucionales para ello. Y además, pues, las herramientas de la televisión educativa que, a pesar de que la televisión ya tiene muchos años, no se ha quedado atrás, la televisión sigue siendo una de las herramientas más importantes. Y no quiero dejar de mencionar la biblioteca digital de la universidad. Yo creo que los recursos digitales que tenemos en términos de las bibliotecas digitales institucionales, caray, son los más grandes del país, ¿no? Y yo probablemente de Latinoamérica. Y es, pues, es producto, pues, del proceso de proveer una serie de herramientas para que tanto docentes como estudiantes caminen en esta aventura fascinante del aprendizaje en grupo. Claro, y bueno, se dicen 50 años. Sin embargo, todo lo que ha tenido que pasar y los saltos cuánticos, que también se pueden ver ahí, en cuanto a la estructura con la que cuenta. Melchor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues, la estructura es una estructura fascinante porque está formalizada en términos de lo que llamamos un sistema. Por eso se llama SUAYED, Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia. Es un sistema fascinante en el cual, de manera no jerárquica, hay diferentes actores o elementos de este sistema. Uno de ellos es el Consejo Asesor del Sistema, del SUAYED, que está presidido por el Secretario General de la Universidad, actualmente el doctor Leonardo Lomelí. Y este Consejo Asesor representa esta faceta de la universidad que es única en la cual los cuerpos colegiados tienen la voz cantante. El Consejo Asesor está integrado por consejeros vocales de las diferentes áreas del conocimiento y del Consejo Académico del Bachillerato y también del personal académico mismo que tenemos en la dependencia. O sea, actualmente un servidor como titular de la CUAYED, de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, funge como secretario. Soy el secretario actualmente de este consejo. Entonces, este Consejo Asesor interactúa de manera muy dinámica con los demás actores del sistema, que son las divisiones SUAYED en las facultades y escuelas de la UNAM que tienen carreras abiertas o a distancia. Entonces, cada facultad de escuela que tiene carreras en estas modalidades tiene un área administrativa y académica en su estructura organizacional que interactúa con nosotros en términos de asesoría y colaboración. Y obviamente el personal académico y administrativo de cada entidad académica que participe en ello. Y por último, la CUAYED, la dependencia que tengo el placer y el honor de encabezar actualmente, la CUAYED que integra actividades de evaluación educativa, formación docente, innovación educativa, investigación educativa también, y todo lo que tiene que ver con educación abierta y a distancia, para proveer este andamiaje académico-administrativo de soporte para que el sistema pues siga moviéndose de manera dinámica y avanzando y progresando. Claro, muy interesante esta relación entre las instituciones asociadas y el sistema y la relación precisamente que existe entre el CUAYED, como viendo los comentas ahora, y el CUAYED, sobre todo destacar, Melchor, la importancia, sí, de estas plataformas digitales, de todo lo que se ha dado a lo largo de 50 años, pero tú destacas algo muy importante que es el cuerpo docente, el recurso humano, que ese siempre va a ser la prioridad. Así es, sí, en estos años que llevamos de pandemia, yo sigo diciendo que tenemos una enorme deuda pendiente con todas nuestras profesoras y profesores, porque sinceramente los pedestales les quedan chiquitos para el enorme trabajo que han hecho y seguir adelante cumpliendo el lema de nuestro señor rector de que la universidad, la UNAM, no se detiene, no se ha detenido y no se detendrá. Así es, y en Melchor, pues estamos al final de este bloque. Te invito a que vayamos a la siguiente cápsula con datos extras para conocer más sobre el tema. Adelante. ¿Quién es Pablo González Casanova? Nace el 11 de febrero de 1922. En el 2022 cumplió 100 años de edad. Realizó estudios de derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencias Históricas de la misma UNAM. Estudió asimismo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo un doctorado en Sociología en la Universidad de París. Cursó estudios de posgrado y fue becario, profesor e investigador en el Colegio de México. De 1970 a 1972 fue rector de la UNAM. Creó los Colegios de Ciencias y Humanidades, el Sistema de Universidad Abierta y la Academia de Investigación Científica. Ensayista y crítico social es considerado uno de los más destacados ideólogos mexicanos contemporáneos y autor de numerosos y amplios estudios en el terreno de la historia, la política y la sociología. Bien, estamos de regreso con el tema 50 años del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Melchor, para las personas interesadas en acceder o ser parte de este sistema, ¿qué diferencia hay entre lo que es la modalidad de educación abierta y la modalidad de educación a distancia? Lo escuchamos de una forma realmente muy común y lo tenemos como muy claro y sin embargo las diferencias están ahí también muy específicas. Si no las puedes por favor mencionar. Sí, cómo no. En términos, ahora sí que tradicionales, como se ha manejado en la universidad, hablamos de modalidad abierta cuando se refiere a que el alumno, el estudiante, está en una manera, llamamos, semipresencial. Es una opción para quienes quieren entrar a la universidad y terminar una carrera, pero no tienen posibilidad de ajustarse a los horarios de los sistemas tradicionales presenciales cara a cara. En esta modalidad el alumno es el principal responsable de su aprendizaje, revisa contenidos de acuerdo a programas previamente estructurados de cada una de las asignaturas y de los cursos y va realizando sus actividades académicas. Y en este proceso abierto tiene asesorías, es decir, los profesores que participan con ellos les proporcionan asesorías que tradicionalmente son presenciales, se imparten en horarios que son determinados por la misma facultad o escuela, que puede ser entre semana o en sábado, donde se resuelven dudas y se platican sobre los retos a los que se enfrentan y se llevan a cabo realimentación sobre todos los temas. El asesor está disponible en vías y horarios programados y aquí la interacción en el abierto es presencial. Cuenta con materiales didácticos, impresos y digitales, aunque sí tengo que puntualizar que en estos años de la pandemia se tuvo que llevar a cabo, como todo lo demás, de manera totalmente a distancia. Pero el espíritu del abierto es esto, de que el estudiante es el principal, llamémosle, guía de su aprendizaje en compañía con el profesor. Y la modalidad a distancia, también tradicionalmente, es aquella susceptible para los estudiantes que no pueden asistir físicamente a las escuelas o facultades. En ella el alumno realiza una serie de actividades académicas, pero todas ellas son a distancia, a través de una plataforma digital en la cual se llevan a cabo una serie de actividades, tanto sincrónicas como asincrónicas, y que utiliza una serie de medios de comunicación que actualmente, como todos sabemos, son múltiples. Y en estas plataformas los docentes revisan, retroalimentan, interactúan con los estudiantes para desarrollar las actividades académicas. Y la interacción que se lleva a cabo es totalmente a distancia. Entonces, son las dos modalidades tradicionales, aunque debo decir, para cerrar este punto, que actualmente esto se ha ampliado de manera enorme con las modalidades híbridas o mixtas en las cuales las diferentes modalidades están convergiendo en la época moderna. Claro, de alguna forma son sistemas dentro de subsistemas, y así es como coexisten y como se han dado también a lo largo de los años y con el avance tecnológico. ¿Cierto, Melchor? Sí, así es. Sí, inclusive la palabra abierta en todo el mundo tiene concepciones diferentes. Hay países en donde cuando se habla de abierto es que no hay, hay cero requisitos de ingreso y todos pueden entrar, que tiene esta connotación de amplitud completa. Pero existe ya cada vez más un impulso por lo que le llamamos la ciencia abierta, es decir, los datos abiertos, el uso de recursos educativos de acceso abierto, que sean sin costo y que tengan licencias. Reiterando, las palabras abierta y a distancia han tenido diferentes acepciones a lo largo de la historia. Podemos recordar la educación por correspondencia en la cual se enviaban cuestiones impresas por correo y que después se han ido cambiando a, ahora sí que enviar, recuerdo antes, disquets, discos compactos, DVDs, y que ahora en la actualidad todo lo hacemos a través de la red con la enorme cantidad de herramientas con las que contamos. Entonces es todo un proceso y la aparición del metaverso en este año del 2022 como una de las convergencias mundiales de todas las modalidades para interactuar, no nada más en la educación, sino en la vida misma y en el trabajo, seguramente transformarán este proceso de manera radical a mediano plazo. Claro, lo vamos a estar viendo y seremos también testigos de este cambio que está haciéndose cada vez mucho más grande. La oferta educativa del sistema, ¿qué nos ofrece, Melchor? Y bueno, la universidad tiene en la modalidad abierta 28 licenciaturas y 4 programas de especialización y en la modalidad a distancia tiene un programa de bachillerato, 22 licenciaturas, 2 programas de especialización, 2 de maestría y 3 de doctorado. Esa es la oferta con la que contamos actualmente. Bien, ¿dónde pueden obtener información todos los interesados? Sí, pues en las páginas de internet de la universidad, en la página de nuestra dependencia, que es la cuaid.unam.mx o como le hacemos todos en la actualidad, que puede ser a veces más fácil, si googlean su AYED con Y.unam, los va a llevar a las páginas en donde está esta información en los diferentes sitios institucionales. Excelente, y seguramente también nuestro auditorio se estarán preguntando los requisitos de ingreso, quiénes pueden aplicar, los costos que hay que cubrir y si pueden inclusive participar extranjeros. ¿Nos puedes ampliar estos puntos, Melchor, por favor? Sí, pues como todos ustedes saben, la universidad emite convocatorias de ingreso de manera periódica, las cuales se llevan a cabo en línea. Es un proceso que ya lleva muchos años puliéndose y es bastante eficiente. Entonces, en las convocatorias que se publican en la página de administración escolar de la universidad, que es DGAE, D-G-A-E, punto UNAM, punto MX. Allá aparecen de manera periódica y además se publican en los medios de circulación nacional y las redes sociales. Todo el mundo se entera con la oportunidad. Y ello implica, pues, ver los requisitos, efectuar el pago correspondiente por derecho a examen de admisión, que esa sí es una de las cuestiones que aplican actualmente. Y hay que presentar un examen de selección. En este caso, como ocurre en todo el ingreso a la UNAM, es un examen de selección que se ha llevado a cabo inclusive en estos dos años previos de pandemia de forma presencial. Es un examen de lápiz y papel en donde, de acuerdo al número de aciertos que tiene ese examen, pueden aspirar a ingresar a alguna de las carreras disponibles. También forma parte de nuestra realidad que hay carreras que tienen más demanda que otros. Entonces, hay algunas carreras que requieren puntuaciones más elevadas en este instrumento de evaluación de ingreso. Por otra parte, también se debe de cursar de forma satisfactoria un programa de apoyo al ingreso, una especie de formación propedéutica, que esta es para los aspirantes que desean entrar a las carreras de modalidad a distancia. Este programa lo implementa la dependencia en la que trabajo actualmente, la CUAIA. Y todos los requisitos documentales usuales para este tipo de cosas, como el acta de nacimiento, el certificado de bachillerato con un promedio mínimo de siete, copia del CURP, más los que indique el instructivo de convocatoria, que ya ven que esto puede ir cambiando con el paso del tiempo. Cualquier persona interesada en cursar la licenciatura en el SUAIEV, pues tiene que cubrir lo que comentábamos, del bachillerato con promedio mínimo de siete, el examen de selección, y ahora sí que cursar y acreditar esta formación propedéutica que mencioné. En términos de los costos, pues está el pago de derecho a examen, que en el caso de enero de 2022 es de cuatrocientos cincuenta pesos, y el pago por inscripción y reinscripción son básicamente gratuitos, es mediante aportación voluntaria, y existen unas cuotas de recuperación mínimas asociadas con algunos trámites escolares administrativos. Y sí pueden participar extranjeros, aunque deben de considerar los requisitos que se piden para los mexicanos, y estar muy atentos a la convocatoria, porque hay una serie de detalles que no creo conveniente leerlos todos ahorita en este programa. Atender la convocatoria y leerla con lupa, con mucho detalle, porque uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en todo el mundo y en nuestro país, es que con frecuencia no leemos con detalle las instituciones. Y esto es muy importante para saber si pueden ser candidatos, también para poder formar parte de este sistema. Muy interesante todo, y bueno, pues ahí están entonces, pues ahora sí que todos los datos, está toda la información, y vamos a recalcarlo también al último para que tomen nota. Y bueno, de esta forma, no sé si tú quieras agregar en este segmento algo más con respecto a la oferta de la SUAYER. Y mira, pues yo diría que esta oferta gradualmente se ha ido ampliando, hay que estar atentos cada año a las carreras que están disponibles, y yo diría que también utilicen los recursos que proporciona la universidad para mejorar el desempeño en el examen de ingreso. Nuestra dependencia, de la cual depende el área de evaluación educativa de la universidad, generamos unas plataformas que se llaman Pruébate, Pruébate UNAM licenciatura y Pruébate UNAM bachillerato, que son las plataformas digitales para practicar cómo responder el examen de ingreso a la universidad, que permite resolver varios ejemplos de examen, y ya hemos demostrado, lo hemos publicado en artículos recientes en la literatura académica, que los aspirantes que utilizan estas plataformas incrementan de manera muy importante, hasta más del 120% su posibilidad de ingresar a la universidad. Entonces, la recomendamos ampliamente, son de muy bajo costo, y consideran todos los detalles que se requieren para tener éxito en este tipo de exámenes de ingreso. Por supuesto, y seguramente también a partir de la pandemia hubo un cambio extraordinario en todo lo que fue el ingreso de jóvenes y de todos los que quisieron también formar parte, dadas las condiciones y las circunstancias que se vivieron. Sí, así es. La pandemia ha sido muy interesante porque, bueno, toda la educación se volcó 100% a distancia, el primer año y gran parte del año pasado, y se incrementó el ingreso a la educación a distancia principalmente, fíjate que del 2019 al 2021, el ingreso a la educación a distancia de la UNAM se incrementó más del 20%. En cambio, el ingreso a la educación a distancia precisamente por la condición de la pandemia disminuyó alrededor del 10%, por la dificultad, pues, de ir físicamente a los planteles, que sobre todo el primer año estaban totalmente cerrados. Por supuesto, vamos a hablar más acerca de esta condición de la pandemia y los cambios, que también suscitó. Pero ahora vamos al juego de palabras, Melchor, te vamos a invitar a esta parte lúdica del programa de extramuros, que de verdad es muy, muy divertida, muy amena. Y bueno, pues, se trata de una palabra que te vamos a presentar y nos tienes que decir otra que relaciones con la misma. Así, de espontáneo, de natural, y de fresco. Muy bien, pues, vamos al juego de palabras. Adelante. Juego de palabras. Vamos a mencionar una palabra y te pedimos que respondas otra que relaciones con la misma. Por ejemplo, si decimos familia, la respuesta podría ser ascendencia o núcleo. ¿Listos? ¡Comenzamos! Educación. Aprendizaje. Presencial. Esencia, que puede ser presencial, física o... Virtual. Digital. Maestro. Modelo de rol, ejemplo. alumno. Pasión. Medios. Herramientas. Experiencia. Sabiduría. Tecnología. Herramientas digitales. Audiovisual. Multimedios. Futuro. Ya está aquí. Hoy. Muy bien. Estamos de vuelta contigo, Melchor. Y bueno, pues, ahí es donde vemos, de verdad, en estos 50 años, cómo todo se ha dado en aprendizaje, en excelencia, a través de estas palabras que relacionas, esta parte digital, los maestros, los maestros siempre como ejemplo y los alumnos como guías en su pasión, las herramientas que también nos trae toda esta dinámica, la sabiduría y el hoy, que lo tenemos ya, pero en nuestro aquí y en nuestro ahora. Así es. Interesante. Muy, muy interesante. Y ahora, esta es la pregunta que, que seguramente también nos estamos haciendo muchos y nuestro auditorio, muchos de los que estamos aquí teniendo la gran fortuna de escucharte. ¿Cómo es que un médico pediatra como tú termina relacionado con la educación superior a distancia? ¿En qué momento de tu vida es tan determinante tomar una decisión así y ver mucho más allá del momento que estás viviendo y tener esta visión para poder aprender, seguir creciendo y avanzando en la educación en todos sus niveles? Y pues, gracias por la pregunta. Viendo en retrospectiva, cada quien analiza su vida de forma diferente. Yo lo que diría es, el ejercicio de la pediatría como especialidad médica me dio oportunidad de interactuar con los niños y las niñas y sus familias, que yo creo que es uno de los retos más grandes que puede uno tener como profesional de la salud. Y en este proceso me di cuenta de lo increíblemente importante que era la educación. Y en mi desarrollo académico, institucional, logré pues una serie de cargos y recuerdo cuando fui jefe de enseñanza e investigación de un hospital público de nuestro país, un hospital grande, era muy frustrante a pesar de saber mucho. Ya ven que los médicos nos la pasamos estudiando y sabemos mucho, no nos caben las cosas en la cabeza de tanto que leemos y aprendemos. Pero era muy frustrante ver lo difícil que era influir en mis colegas, estudiantes de medicina y profesores para ser cada vez mejores profesionistas. Entonces me empecé a interesar por la educación, empecé a tomar algunos cursos, me di cuenta de que esto era lo mío, que en medicina uno puede beneficiar a un paciente en la atención médica, pero en educación puedes beneficiar a una gran cantidad de personas al mismo tiempo. También puedes causar daño, forma parte de la responsabilidad docente. Entonces me metí en ello, busqué opciones y precisamente hablando de educación a distancia, tuve la posibilidad de hacer una maestría en educación en otro país, en este caso fue en Estados Unidos, pero fue fascinante porque estuve varios años trabajando a distancia con colegas de los cinco continentes. Me di cuenta del enorme, pero sinceramente del enorme valor y posibilidades que ofrecía la educación a distancia, sobre todo la versión asincrónica donde se propicia esto que llamamos reflexión, pensamiento crítico, esto que llamamos metacognición de pensar sobre cómo pensamos y de ahí seguí con la trayectoria, después hice el doctorado en ciencias del tema, tuve la fortuna de cruzarme en mi camino con el actual rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, quien me invitó a colaborar con él en el año 2006 y desde entonces estoy en la universidad de tiempo completo trabajando en educación superior, en educación médica y tratando de regresarle a nuestro país lo mucho que he recibido de ello y colaborando con todo este fabuloso equipo de universitario en educación a distancia y abierta. Me encanta la educación a distancia, soy un ferviente, creyente, convencido de que es tan buena y para algunas cosas mejor que la educación cara a cara. Claro y además la gran herramienta para llegar al mayor número de personas posibles, eso de rebasar fronteras nos pone tres pasos adelante y bueno, aquí lo importante es tu vocación que ha sido siempre fiel a tu vocación, Melchor, tu vocación como doctor, tu vocación también para dar a conocer a través de la educación todos los alcances, todo lo que podemos también llegar a conocer desde las diferentes plataformas y además a través de los años lo que nos da también un punto de partida completamente diferente. Así es, así es, ha sido toda una experiencia y estoy, porque yo creo como hemos dicho en varios foros, la educación es una labor de amor y yo creo que es algo que necesitamos ahorita como especie más que nunca. Por supuesto, se transforma en servicio y amor, ahí está, la clave definitivamente. Vamos a retomar nada más algo importante acerca de la pandemia que pues a muchos en los medios en nuestras diferentes plataformas desde nuestras diferentes trincheras también de trabajo en todas las áreas nos ha tocado como humanidad, como planeta, en nuestro país derivado precisamente del confinamiento por la actual pandemia, Melchor, ¿qué cambios hubo en este sistema ya catalogándolos así? Sí, bueno, el sistema como tal yo creo que su misma naturaleza le dio las herramientas y los elementos para responder a la pandemia, si bien, como hemos dicho infinidad de veces, pues era imposible estar preparados para algo de tal magnitud, pero yo creo que el cambio principal es que se fortaleció, se legitimó su presencia en la universidad de una manera impresionante, las demás carreras que estaban acostumbradas a la cuestión tradicional presencial cara a cara se volcaron en la solicitud de apoyo, de ayuda, de consejo, de tips, de pautas, de cómo hacerle a los colegas docentes que llevaban ya muchos años trabajando en educación abierta y a distancia, entonces el sistema se fortaleció, se, ah, pues precisamente el señor rector del doctor Graue en el año 2020, en junio del 2020, creó la CUAED, creó la actual dependencia en la que yo encabezo, fusionando lo que era la CUAED, que era el área encargada de educación abierta y a distancia, pasándola a la Secretaría General de la Universidad, de quien dependen directamente todas las facultades y escuelas para enfatizar la importancia de la educación abierta y a distancia en el escenario común de las escuelas y facultades, y la fusionó la CUAED con lo que era la CODEIC, que era donde yo trabajaba anteriormente, que éramos los responsables de innovación educativa, formación docente y evaluación educativa, entonces, se fortaleció el sistema en el sentido de que se creó una dependencia central de gran alcance, que de alguna manera crea sinergias entre todos sus elementos para poder apoyar al resto del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que salimos, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, salimos fortalecidos, porque además el reto financiero y económico de que todos vivimos en las universidades públicas de la, pues, relativa limitación presupuestal, obviamente, unas más que otras, pero estos años han sido muy difíciles y lo que mencioné hace rato del aporte desinteresado de la comunidad docente, yo creo que fue el factor fundamental, además, obviamente, de la resiliencia, la pasión y el empuje de nuestros estudiantes. Claro, lo comentabas del aumento y también deserción en ese equilibrio de saber si en medio de la pandemia se iba a lograr estabilizar y continuar los estudios. ¿Cómo viste este número de aumento en los alumnos, Melchor? ¿Cómo se dio? ¿Alguna anécdota importante? Seguramente a lo largo de estos dos años hay mucho que nos puedas compartir, pero algo que te haya así tocado definitivamente el corazón para decir, mira, hubo esta situación y a partir de la pandemia en educación tuvimos el caso tal vez de algún chico, algo que nos quisieras comentar más allá de lo habitual. Sí, mira, bueno, hace rato mencioné las cifras del sistema del SUAYER de que incrementaron los estudiantes a distancia y disminuyeron abiertas. Vamos a ver este año que regresemos a lo presencial cómo se ve en esos números, pero yo creo que todos los que ejercemos la docencia estamos llenos de historias de vida que vivimos los últimos dos años. Caray, yo lo que puedo decir es que en mi interacción con estudiantes, en mi caso particular, yo soy profesor de estudiantes de residencias médicas, de especializaciones médicas y de sus profesores y del programa de maestría en educación y ciencias de la salud, caray, el tener las sesiones con mis estudiantes de maestría, médicos que estaban en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que hacía un enorme esfuerzo por encontrar espacios en su labor clínica cotidiana y que a veces entraban al aula virtual vestidos pues ahora sí que de astronauta con todo el equipo de protección para no infectarse y compartir las vivencias que tenían como los héroes y heroínas de nuestro sistema de salud que tenemos que recordar nuestro país tiene la principal la tasa más alta de mortalidad de profesionales de la salud del mundo durante la pandemia por una serie de razones que no voy a entrar ahorita en detalle pero regresando a lo que viví caray, para mí fue tan estimulante el colaborar con los estudiantes que al mismo tiempo estaban teniendo sus labores clínicas y preocupados por aprender y por ser mejores y yo creo que una de las lecciones más importantes de todo ello es el realmente utilizar estas herramientas de una manera madura profesional eficiente en lugar de verlas como juguetes tecnológicos que antes de la pandemia tendíamos a minimizar entonces pues hay muchas anécdotas algunas tristes otras alegres pero el hecho es que en el año pasado en el año 2021 caray las anécdotas positivas comenzaron a rebasar con mucho a las anécdotas negativas y deprimentes del primer año pero ahora sí que ahí vamos y en este año 2022 nos veo cada vez más optimistas de poder sacarle jugo a todas esas lecciones y pues ahora sí quedar lo mejor de nosotros en este proceso excelente Melchor muchísimas gracias también por por compartirnos en este momento también tu sentir porque pues si estuviste en el ojo del huracán como tantos tantos doctores y toda la gente relacionada con con los temas de salud un reconocimiento extra especial muy muy grande para todos ellos nos puedes decir desde tu punto de vista y dada esta experiencia en tantos tantos años el futuro de la educación a distancia cómo lo puedes vislumbrar el día de hoy en este año 2022 a 50 años de su creación si la educación a distancia evolucionó de una manera impresionante y la pandemia una de las cosas realmente positivas de la misma es que la puso en lo que llamamos el mainstream la corriente principal yo creo que ahora es nuestra responsabilidad que de aquí para adelante utilicemos la educación a distancia de una manera más llamémosle más madura más profesional existen literalmente miles de trabajos de investigación publicados en las últimas décadas que documentan las enormes ventajas y beneficios de la educación a distancia yo creo que en el futuro es seguir avanzando tuve el privilegio de participar en estos meses con un grupo de 60 expertos de todo el mundo para generar un reporte que se llama el reporte horizonte 2022 que va a salir publicado en próximas semanas este es un documento internacional y ahí la tendencia más importante que visualizamos a nivel internacional es que realmente la educación a distancia va a ocupar el lugar que debería de tener porque desafortunadamente se le ha visto en épocas pasadas como de menor categoría como con menos prestigio que la educación cara a cara creemos que ahora por fin se le debe de dar su justo lugar y que las universidades sus comunidades debemos de trabajar juntos con todas las autoridades de todos los niveles de gobierno con la meta última de mejorar la calidad de la educación superior y esto requiere cambios y consolidarnos en diferentes dimensiones en la cuestión cultural esto que se llama la literacidad digital el desarrollo de los profesores el mejorar nuestras habilidades en todo este proceso todo lo que implica el sistema de incentivos y recompensas de la docencia en nuestro país la infraestructura tecnológica la infraestructura tecnológica es indispensable para poder avanzar con esto además de los temas legales y regulatorios y enfrentar la brecha digital la brecha digital que ha aumentado en la pandemia por todo el impacto económico de la misma esta se ha exacerbado y yo creo que tenemos ese reto lo tenemos por delante el cerrar la brecha digital para que todos los ciudadanos de nuestro país y del mundo tengamos acceso a las herramientas suficientes para poder ser mejores seres humanos adquirir los conocimientos y habilidades requeridos para participar en esta sociedad tan compleja por supuesto y hacerlo siempre en aras a un futuro mejor y alcanzarlo siempre con las más grandes metas es así como el sistema de universidad abierta se concibe como parte integral del proyecto de reforma universitaria impulsada por el doctor Pablo González Casanova un reconocimiento de verdad excelso para el doctor González Casanova y una felicitación por sus 100 años algo más que desees agregar para finalizar Belchor has de verdad tocado puntos importantísimos y para cerrar ¿qué nos quieres decir? Pues reconocer al doctor González Casanova que por cierto asistía al homenaje que se le hizo por sus 100 años en rectoría de la UNAM un evento muy muy emotivo muy lleno de de vida ¿no? es sinceramente el ver personajes de tanta estatura y tomarlos como modelo de rol e inspiración para todos nosotros es una experiencia que debemos de compartir y pues para terminar yo agregaría nada más que ojalá gradualmente vayamos dejando atrás estas divisiones artificiales que hacemos entre modalidades educativas entiendo que tienen su origen en una serie de circunstancias hay un enorme caudal de usos y costumbres y de cuestiones administrativas y legales pero al final del día yo estoy convencido que la educación es un fenómeno llamémosle holístico integrador el aprendizaje que ocurre al interior del individuo es multidimensional socialmente situado y y estamos ya en el umbral de que la educación llamada mixta o híbrida forme parte del escenario de la educación normal a la que estamos acostumbrados todos los seres humanos tenemos las herramientas tenemos la evidencia científica no tenemos todos los dispositivos infraestructura tecnológica que quisiéramos en todo en todos los rincones de nuestro país pero para allá hay que caminar los términos de equidad e igualdad siguen siendo una de nuestras grandes asignaturas pendientes y yo creo estoy convencido que la educación abierta y a distancia son cartas que pueden jugar un papel fundamental en avanzar hacia este ideal ideal social que todos queremos y que fue obviamente como comentamos descrito por primera ocasión en por el doctor González Casanova en el acuerdo de creación del sistema de universidad abierta esto es para para toda la sociedad excelente conclusión tomando en cuenta que la creatividad la memoria todos estos procesos de percatación atencionales y cognoscitivos pues están organizándose de todas las formas posibles para continuar dando estos pasos agigantados en la educación abierta y a distancia Melchor un placer de verdad muchísimas gracias por tu brillante participación por tu gran trayectoria y por darnos este tiempo y este espacio en extramuros para darnos a conocer todo lo que se está haciendo en este nivel al contrario Claudia el placer fue mío y espero que todo lo que dije sea sea reflexionado de manera pausada y tranquila por nuestro radio escuchas por supuesto que sí bien queremos agradecer una vez más al doctor Melchor Sánchez Mendiola coordinador de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México su participación en el programa extramuros esperamos también tus comentarios a través de nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como arroba ilseoficial y en Twitter como arroba ilseedu como ilse tv en youtube se despide de ustedes su amiga Claudia Forastieri agradeciéndoles el favor de su atención hasta la próxima gracias a la coordinación de Universidad Abierta Innovación Educativa y Educación a Distancia por su colaboración se despide ILC3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros ¡es cuento!